ha escuchado de las nuevas políticas de whatsapp muchos temen que su privacidad sea vulnerada y han migrado a otras aplicaciones de mensajería le tenemos un completo reporte hola soy chepe carlos de alslb un nuevo vídeo donde vamos a ver un montón de cosas interesantes sobre telegram whatsapp y todo esto encima que ha pasado me hicieron una pequeña entrevista en un canal nacional aquí en los hechos canal 12 de salvador el 14 de enero del 2020 20 20 20 estoy traumado 20 21 ya cambiamos de año gente feliz año pero empezando porque mostrar este reportaje y también el reportaje sin editar o el completo para que ustedes puedan también ver todas las cosas espero que lo disfrutes démosle muchísimas gracias vamos a dejar de lado las noticias internacionales y regresamos a nuestro país porque el cambio en las políticas de whatsapp despertó incertidumbre preocupación entre los usuarios muchos decidieron cambiarse a nuevas aplicaciones por temor a que su privacidad fuera vulnerada a partir del 8 de febrero serán efectivos los cambios en la privacidad de los usuarios de whatsapp quienes para poder seguir usando la aplicación deberán aceptarla o eliminarla conversamos con un ingeniero en desarrollo de hardware y nos habla sobre qué información puede vulnerarse al seguir utilizando la aplicación de mensajería como la agenda por unas que tengan whatsapp o facebook va a ser también compartidas digamos yo tengo a una amiga a un primo que no tiene facebook también facebook va a saber si esa persona con ese número y también va a compartir nuestro número de teléfono nuestro correo electrónico nuestra formación de geolocalización en el que donde nos encontramos en cada lugar si hacemos una compra interactamos con un producto sostiene que este cambio en las políticas de privacidad puede tener una visión comercial pero que también podría caer en un fin malicioso eso va a servir a facebook para poder hacer publicidad y tenemos más medidos o más información de qué hacemos que nos gusta y cómo nos gustaría hacer las cosas esto es para añadir más la data que tiene facebook nosotros pero como es una información y hay data y cualquier persona más con malintenciones podría utilizarla ante esta incertidumbre muchos usuarios migraron de aplicación y se trasladaron a otras como telegram que ya ha superado los 500 millones de usuarios activos y más de 25 millones nuevos en 72 horas al igual que signal en los que se han reportado más de 100 mil usuarios mientras que en whatsapp según sensor tower las descargas cayeron en un 11 por ciento sino lo probado está genial no guarda nada información ni su nombre no guarda tu contacto no guarda casi nada lo único que es un poquito menos fácil de utilizar para empezar de que va utilizando tecnología normalmente la mayoría está mirando ahorita a tele porque tiene un montón de datos es súper similar hay videollamadas hay audio esperamos que de través de nuestra compañía telefonía empiecen a dar también paquetes para esta información para utilizarla pero ambas son muy buenas para que los usuarios de whatsapp puedan seguir usando la aplicación deberán aceptar las nuevas condiciones estas políticas no aplican para la unión europea ni el reino unido debido a negociaciones para la protección de datos en esos países con imágenes de verá balos este es un informe de marcela ribera espero que les ha gustado esta entrevista como ven hay muchas cosas interesantes que podemos hacer por tomen en cuenta ahorita con la seguridad que tenemos tenemos tener y tal vez sería interesante que quieran cambiar a otra plataforma ahora lo voy a poner la entrevista completa que ellos grabaron cuando hicimos la entrevista por zoom la calidad no es la mejor del mundo pero siempre contenidos genial e interesante si ustedes pueden ver por acá por recuerda suscriban se deben me gusta el botón de ahí abajo porque subió un vídeo tecnología robótica formación que ustedes les puede servir para crear proyectos más geniales y más cosas nuevas para este 2021 si quieren también tenemos un curso completamente grande y gratuito de cómo usar telerán para hacer circuito y programación si quieren ver este curso vayan allá arriba y por la parte de abajo va a haber un link donde ustedes pueden hacer clic para poder entrar al curso completo que está ya en youtube y me ha ido muy muy bien y es sobre cómo hacer bot con telerán sin nada más que decir vean el vídeo completo sin editar entonces ya estamos listos sólo voy a me voy a quitar la cámara para que quede fija su imagen perfecto y vamos a iniciar con las preguntas bueno si me podría comentar acerca de la nueva política de whatsapp hay muchas personas que tienen no llegó el audio al final señorita marcelo marcela su micrófono está apagado también hola apagó también su micrófono también no cansé de la pregunta ah ok ese que me comenté acerca de la nueva política de whatsapp en qué consiste hay muchas personas que tienen temor porque dicen que se les va a vulnerar su su privacidad a la nueva política whatsapp consiste en que whatsapp va a la nueva política whatsapp es que piden más información que tenemos nuestros solares nuestro contacto su teléfono ubicación nuestra forma de pago en otras cosas porque ha cambiado la política este día o el día 6 de enero de este año porque whatsapp tiene un montón de problemas especialmente facebook como de una compañía por lo cual le están obligando a decir qué está haciendo o cómo utilizar los datos es algo triste pero esto ya se hacía hasta antes ahorita sólo están aceptando de una manera más formal lo que están haciendo con nuestros datos que tenemos nosotros y es algo preocupante ver lo que ellos pueden obtener de manera tan fácil como aceptar verdad qué es lo recomendable en esos casos o sea para las personas porque este es uno de los medios que se ha venido utilizando desde hace varios años entonces hay grupos hay información de carácter personal y también a nivel de empresa que se está manejando habría algún tipo de de fuga de información que se esté compartiendo o en qué consisten netamente las políticas nuevas como mencioné facebook tiene problemas graves este año el año pasado 2020 fue un año para facebook como a todos al gobierno de los Estados Unidos le ha puesto un montón de demandas por el monopolio hay una pelea bien fea con apple apple el dueño del iphone que le está prohibiendo que rastreé a la gente si no lo dice por lo cual facebook ha tocado en decir en whatsapp en insta en otro lugar este tipo de información un montón de personas están migrando o está cambiando de plataforma y en la primera vez que hacemos esto como humanidad hemos antes usado el bbm el mensaje en serio de blackberry y también tal vez posiblemente se cambien otras plataformas como hay ahorita muy disponibles el problema con facebook que tiene demasiada información no digamos compró a instagram compró a whatsapp y ha comprado otras plataformas para tener más datos nuestros si nosotros no pagamos por la plataforma es porque nosotros somos productos si usted no da un dinero por usar algo es que usted cuando está usando ese celular está siendo producto de alguien más google facebook apple por lo cual es muy bueno pensar o tener cuidado con su seguridad en su información supuestamente hay encriptado de información punto a punto que se refiere que sólo usted y el que pone a crecer mensajes tienen la información de sus datos o que hablan verdad el problema con esto que quería comentarlo también que tengo aquí listo es que este formato de seguridad fue patrocinado por el gobierno de Estados Unidos whatsapp o facebook nunca tuvieron el deseo de ellos de agregar este encriptado y lo raro es que el gobierno de Estados Unidos es el que lo regaló whatsapp no ha hecho nada para mejorarlo por lo que es algo raro pensar que una compañía privada no mejore algo para su cliente y un país sea el encargado de la seguridad de su aplicación ¿qué tipo de información es la que se podría estar dando para compartir a las otras plataformas? desde el momento en que una persona le da a aceptar a estos nuevos términos ¿qué tipo de información está aceptando para que ellos la tengan? Una cosa que es lo más triste Que vamos a salir gente Dicen yo tengo Whatsapp, yo no uso Facebook Bueno, como la agenda Por una vez que tengan Whatsapp o Facebook Va a ser también compartida Digamos yo tengo a una amiga, a un primo que no tiene Facebook También Facebook va a saber Si esa persona con ese número Y también va a compartir nuestro número de teléfono Nuestro correo electrónico Nuestra formación de geolocalización Donde nos encontramos en cada lugar Si hacemos una compra, interactuamos con un producto Eso le va a servir a Facebook Para poder hacer publicidad Y tenernos más medidas o más información De qué hacemos, qué nos gusta Y cómo nos gustaría hacer las cosas Esto es para añadir más la data Que tiene Facebook de nosotros Porque Facebook es posible Cuando uno hace publicidad o marketing Puede mandar publicidad exactamente Para tipo de personas Digamos, lo que tiene necesidad de un problema cardíaco Lo que tiene necesidad de ir al fútbol Y es algo bien feo ya Que tenga tanta información en esta compañía En comparación con otras ¿Qué riesgos son los que corren las personas Que quizás porque no conocen otras plataformas Y se quiere quedar con WhatsApp ¿Cuál es el riesgo que ellos corren? Una persona individual es poco o mediano El riesgo que pueden tener La cosa es Si qué tan tranquilos sienten ellos Con que alguien siempre esté lo vigilando 24-7 También como WhatsApp Es una compañía privada Existe la posibilidad de que algún gobierno Le pida a ellos Miren, quiero saber la información de X personas Para poner un dato en concreto Hay una aplicación Que está Que es el secretario de todo También se llama Telegram Telegram ha tenido problemas en Irak En Rusia En otros países Porque no han querido dar la información De los usuarios a esos países A los gobiernos Independientemente de qué lado sean los gobiernos WhatsApp misteriosamente no ha tenido problemas WhatsApp está tranquilo en esos países Aparentemente O los gobiernos no le han pedido nada O le pidieron y se lo dieron sin decirle nada No me da mucha confianza cuando oigo eso Decir que tal vez alguien puede estar leyendo O manipulando mi información Y algo interesante es que esta política No es para todo el mundo Solo es para todo el mundo Menos la Unión Europea La Unión Europea ha peleado por sus derechos de información Por lo cual es una versión diferente de WhatsApp Que no comparte ninguna información Con Facebook Por lo cual sería interesante también pensar en que Si ellos están saliendo es por algo Por algo tienen miedo ellos De compartir tanta información Con esta gigantesca compañía Entonces se podría decir De que esta información Que ellos están requiriendo Es netamente comercial Comercial es su fin último Pero como es una información Y hay data ahí Cualquiera persona con malas intenciones Podría utilizarla Hubo un escándalo hace dos años Que un montón de información fue recolectada Por una compañía de terceros Tercero es una compañía Que no tiene nada con Facebook Y podría pasar de nuevo Con WhatsApp No sabemos si va a pasar Otra vez no Otra vez sí Pero la posibilidad Es el miedo que un montón de gente Ha hecho que Piensen en otras plataformas Para cambiarse ¿Cuáles son las aplicaciones En las que se están Yendo las personas? Porque se hablaba también De Telegram Y de Signal Si me podría mencionar O bueno ¿Cuáles son algunas De las bondades Y por qué esta gente Están optando Por estas aplicaciones? Ahí está La que yo utilizo más En mi uso personal Es Telegram Telegram es una aplicación Mucho más segura Mucho más Confianza que puede dar Una de las cosas Que Telegram hace diferente A WhatsApp Es que dan todo El código fuente El código fuente Es como la receta De que hace Telegram Por lo cual cualquier persona Con conocimiento O preocupada Por su información Puede venir a estudiar Qué hace Y cómo funciona Telegram Ha incorrectado La información Ha hecho un montón de cosas Antes Incluso que WhatsApp Y es la que Un montón Se están mirando Incluso en Telegram Hay una función En la cual Cuando alguien nuevo Entra a la plataforma Y tú tienes En su agenda Te informa Y últimamente Yo he recibido Un montón de mensajes De gente nueva Y estoy saludando ahí Para invitarlos Hay un montón de cosas geniales Y si es posible Que su familia O su grupo amigo Macro Pueda decirle Instalar una aplicación No es difícil Solo es bajarla Y poner el número Y puede empezar A utilizarla Otra que ha empezado Mucha gente A hablar de ellas Y tampoco ya conocía Es Signal Y decir Oye Signal ¿De dónde salió? ¿Por qué hay tanta gente Interesada en esa aplicación? La cosa que hay Estos problemas Importantes Que están empezando a usarla Una es Elon Musk Elon Musk Pues no lo conocen Es el dueño De la compañía Tesla Y también X X X X X X X X De la compañía Que acaba De mandar A cohetes Al espacio Con NASA Y por lo cual Ellos dos Juntos Él Y también El ¿Cómo se llama este chamaco? El del hacker Elwin Schondenberg Disculpenme por mi mala forma El de CIE El de CIE El de CIE Que después de que ser Derrobamos toda la información El gobierno de Estados Unidos No quiere que nadie Vea la información que él tiene Por lo cual también Está dando Signa Signa en lo probado Está genial No guardan Nada de tu información Ni tu nombre No guardan Tus contactos No guardan Casi nada Lo único que es Un poquito menos fácil De utilizar Para empezar Pensando Y que va utilizando Solo tecnología Normalmente La mayoría Están mirando ahorita A Telegram Porque tiene un montón De datos Es sumer similar Hay videollamadas Hay audio Esperemos que A través de nuestra compañía De telefonía Empiecen a dar También paquetes Para esta información Para utilizarla Pero ambas Son muy buenas Incluso El creador De Telegram Hace poco El CEO Publicó un artículo Muy interesante De toda la información Que Por qué la gente Le gusta Telegram Dicen que es Por la seguridad Porque no roban La información Y porque no Entran a la data Con otros Les recomendaría Bien el artículo Que lo ha publicado En su post personal De Telegram Dicen un montón De cosas muy interesantes Sobre cómo De dónde empieza Y cómo funciona Porque al fin y al cabo Todas las compañías Hacen dinero El miedo Que estamos dando De gente Que usan dinero De nosotros O podemos Tener nuestra información A alguien ¿Cuáles son Las aplicaciones Que recomienda Entonces Que se puedan utilizar Que vendrían A sustituir El Whatsapp Yo recomendaría Telegram Que es la que más Utilizo yo Mi persona Y la que más Trabajo Telegram está disponible En iPhone En Android Y también se puede usar En escritorio Y en el navegador También está disponible Signa Que es una Más compleja Pero si ustedes Están bien Bien preocupados Por su seguridad Y no les gusta La idea Que alguien más Podría leerlo Recomiendo también Esa Pero para todos Que vamos empezando Y queremos evitar Que seamos vigilados Por Whatsapp O por No hecho Por Facebook Recomiendo usar Telegram Excepto Que estemos En la Unión Europea Que ahí no tienen Ningún problema Porque han peleado Por sus derechos Espero que Nuestro país Y otros países De Latinoamérica Que también Peleen Por el hecho De no ser Atacados O Vigilados De manera tan fuerte Y bueno ¿Hasta cuándo Tiene la gente Para poder Aceptar O no Los términos De Whatsapp Y qué pasaría Para los que no quieren ¿No podrían Seguir utilizando La aplicación? Los términos De una aplicación Son aceptados Para seguir Utilizando la aplicación Comenciono El 6 de enero De este año Fue cuando empezó Esto Y fue cuando ellos Aceptaron Ni de que Antes de esto Tal vez ya lo hacían O sigan haciendo Una cosa que no sabemos Y las personas Que no acepten Simplemente no podrán Utilizar la aplicación Tomen en cuenta Que también Que solo cerrar La aplicación Sigue obteniendo Información suya Puede saber Su geocalización Puede ver Sus contactos Por lo cual Si no desean Tenerla Tendrán que eliminarla Completamente O desinstalarla O borrar sus datos De ellas Para que no sean Siendo rastreados Por la aplicación O por la compañía De Facebook Si yo no lo acepto Tengo que desinstalarla Porque no siempre Van a tener Información Siempre van a tener Información suya Y no solo suya De sus contactos Y miren que su mamá Tiene ustedes Contactos Su mamá Y su mamá No tiene Whatsapp O no tiene nada Entonces yo voy a saber Esta persona Es la mamá De esta persona Puedo hacer publicidad En el futuro Ya sea por mensaje De texto Miren Quiero gente De mamá De gente Que hace televisión Tengo esta señora Que no sé quién es Pero tengo su teléfono Y ya puede vender La información A terceros ¿Verdad? ¿Y Telegram Tendría la capacidad Para albergar A todos estos usuarios De Whatsapp? Telegram Como Sigma Son compañías gigantescas Yo estoy en un montón De años Incluso Sigma En la que hablé hace un rato Es por unos ex Los ex creadores De Whatsapp La cosa Cuando Whatsapp Facebook compró Whatsapp Hace un montón de años Los creadores No les gustó Como trataban A los usuarios Por lo cual Abandonaron la empresa Después de la compra Y crearon la suya Telegram También fue otra Que no le gusta Como tratan La información Que es algo Bien importante Para muchos usuarios La cosa es que Últimamente Yo no me acuerdo A compañía de mi mamá No me acuerdo Que hablé con mi amiga Ahora los celulares Son parte de nosotros Si dejamos un celular En un lado Regresamos por él Si dejamos otra llave En el carro Dejamos algo Podemos ir más tarde A traerla Pero el celular Es algo que es parte nuestra Y cuidar nuestra información Es algo también Que tenemos que empezar a cuidar Porque si no lo hacemos ahorita En vez de cuando es el futuro Que nos hacemos un chip Y el celular Sea todo en nuestra memoria Puedo que los mundones Están empezando Desde ahorita A poner su pie Diciendo La información es nuestra Y nos deseamos Que nos las toquen Y solo para aclarar una duda Este Vaya La geolocalización El contacto Las compras Las compras O sea Toda esa información Pero si yo tengo Una conversación Con otra persona Esa información Que nosotros Estamos intercambiando Podrá ser pública También Actualmente Lo que dice Whatsapp Es que hay Encriptación Punto a punto Punto a punto Según ellos Según ellos Se refiere a que Cuando usted manda un mensaje De una persona a otra Solo ustedes dos Tienen una contraseña Específica O especial Decir esto Que esto es Supuestamente No hay forma De saberlo Ni estudiarlo Porque no hay nadie Que pueda ver El código fuente de ellos Capaz puede ser verdad Puede ser mentira Y lo que mencioné Hace un rato Es que ellos No crearon ese algoritmo Lo creó El gobierno De Estados Unidos Que tenía un más récord Aunque me encanta Estados Unidos Si es genial Con todas las cosas Que hacen Tiene un más récord Con seguridad O derechos de información Recuerden que A montón de personas En Estados Unidos Son vigilados Y si Whatsapp Aceptó este algoritmo Podríamos suponer Que son buenos También podemos suponer Que tienen una puerta trasera Puerta trasera Se le llama Un algoritmo Cuando alguien Puede entrar A leer la información Tranquilamente Y salir Sin decirlo nada Y también Mencioné un poquito Más atrás Que Teleran tuvo problemas En algunos países Porque no quiere hacer Contraseñas Para que los gobiernos Puedan leerlo Whatsapp No tiene esos problemas En Irán Y en Rusia Teleran tuvo problemas Legales Y los fueron Baneados Porque no le dan Su información Whatsapp no Whatsapp aún sigue Operando en estos países Por lo cual ¿Será que Whatsapp Aceptó? ¿O el gobierno No le importó Solo una compañía A otra no? Es de tomar en cuenta Buena pregunta Sí, buena pregunta ¿Verdad? ¿Será que Whatsapp Dijo Vean lo que Hablan su gente Y no digamos Que digamos Usted tiene una idea Diferente a alguien Y solo por eso Va a venir a leerlo O divulgar su información ¿Verdad? Recomiendo a nuestro Pueblo Si es posible Pídanle a su amigo Pídanle a su mamá A sus hermanos Porque somos grupos Bien pequeños Podemos pedirle Miren Instalar en esta aplicación Ya sea Cigna O Teleron Cualquiera Dos podemos utilizar Y hay un montón De cosas geniales Está mucho más Genial Teleron Para mi punto de vista Tiene animaciones Tiene compartir videos Cuando comparto Yo como creador De contenido Cuando comparto Una imagen En Teleron No se comprime tanto Como en Whatsapp En Whatsapp Cuando mando Información Que hay en pequeñita La foto Que mando De un lado Para otro Y en Teleron No es tanto así ¿Verdad? Ok Bueno Muchísimas gracias Por el apoyo Me gustaría estar en el futuro Enseñar algún proyecto De lo que tengo Creo que Para eso fui La última vez Con ustedes Leía algunos proyectos Interesantes Para mostrárselos Ah pues súper bien Igual quedamos pendientes Para próximos temas Que podamos abordar Por supuesto Gracias Muy amable Ahora va a salir A la una Y va a salir también A las ocho de la noche En el doce A la una de la tarde A la una y a las ocho Sí Perfecto Solo para que sepan Lo voy a grabar Y transmitirme En el canal de YouTube Va Chivísimo Gracias Cuídese mucho Un buen día Gracias a usted Igualmente Adiós Mm-hmm Música Música